Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar like en este vídeo si amas a tu mamá Si no lo haces es que no la amas y tendrás mala suerte durante el resto de tu vida Así que dale like ¿Quieres tener el paseo de batalla completamente gratis? Suscríbete a este canal y comenta que ya te has suscrito y te lo estaremos regalando Como ya sabéis en cada vídeo regalamos un emote de la tienda completamente gratuito A la gente que esté más activa Así que suscríbete al canal y deja tu pedazo de like Y comenta tu idea en los comentarios para que te regalemos cualquier cosa de la tienda ¿Te gusta Fortnite y quieres conseguir un montón de skins exclusivas Y muchos pavos para tu cuenta? Lo único que tienes que hacer es ir al primer link de la descripción Irme a seguir a mi canal de tweets Una vez me sigas vas a recibir un montón de recompensas Así que me vas a seguirme y lo tienes en el primer link de la descripción Youtube tiene una opción la cual es unirte como miembro Y en este canal tenemos un montón de ventajas para las personas que decidan haceros Lo único que tienes que hacer es entrar al canal y darle a unirse a este canal Y depende el nivel de miembro que te hagas Vas a estar ganando una oferta de pavos completamente gratuita Ya sea de 5.000 pavos, 13.500 o puede llegar a ser mucho más grande Así que chicos, ya sabéis, haceros miembro y disfrutar de todas las ventajas Bueno chicos, pues hoy os traigo un nuevo pedazo de vídeo Y en este vídeo os voy a enseñar a cómo conseguir skins completamente gratis Haciendo un truco chicos que ha salido de esta nueva temporada 3 capítulo 4 de Fortnite Así que dicho esto, si quieres conseguir todas estas skins de la tienda Y tener todas estas skins en tu taquilla completamente gratis Quiero que al mismo dejes tu pedazo de like, te suscribes al canal Y obviamente que actives la campanita Porque en este canal se van a venir un montón de vídeos de Fortnite Así que estar muy pero muy activos Y dicho esto, vamos a empezar con el truco que es muy rápido Muy sencillo, pero tienes que estar atentos para hacerlo a la perfección Y conseguir todas y cada una de las recompensas Dicho esto chicos, el primer paso va a ser muy sencillo Como habéis visto en el título, esto es un truco para conseguir skins gratis Y obviamente para hacer el primer paso para conseguir estas skins Tendremos que dirigirnos al apartado de la taquilla Y vais a ver que son pasos muy pero que muy simples, ¿vale? Pero vais a tener que estar atentos de hacerlo a la perfección Para que salga todo tal y como lo explico en el vídeo Entonces nos dirigiremos directamente al apartado de taquilla Ya sabéis que aquí tenemos un montón de cosas de apartados Pues iremos al apartado de taquilla Donde están las skins, donde están los paraguas, los picos, todo, ¿vale? Y le daremos, eso le tenemos que dar aquí chicos Al apartado de las skins Vais a ver lo que tenemos que hacer, ¿vale? O sea, esto aquí es donde tenemos todas las skins de la tienda De todos los pases de batalla, de la tienda, de todo, ¿vale? Tenemos que darle aquí, clic, escape Varias veces, ¿vale? 10 o 15 veces Y estéis en mando, pues le dais a X círculo Encima donde las skins, le dais 10 o 15 veces Como estáis viendo, es como que acaba de cargar las skins Pero no se abre el menú de amigos Esto que estáis viendo por pantalla Tenéis que hacerlo entre 10 o 15 veces, ¿vale? Yo lo voy a hacer más de 10 o 15 Por si acaso, ya que este paso es muy pero que muy importante Porque más adelante vais a ver Para qué nos va a funcionar Así que vamos por aquí 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Este sería el primer paso Y mucha gente se estará preguntando ¿Solo es esto? ¿Ya tenemos las skins gratis? Ahora vamos a pasar al paso más complicado, ¿vale? Más complicado, pero es el más importante Para que esto funcione Una vez le hemos dado aquí entre 10 o 15 veces Nos dirigiremos al apartado de la tienda de objetos Rápidamente Y como ya sabéis, si habéis estado pendiente A varios vídeos de este canal Cada vez que sacan una nueva temporada, chicos ¿Vale? Cada vez que sacan una nueva temporada Por cierto, esto es muy importante Tiene que tardar en cargar la tienda Una vez hecho esto Y es que lo estaremos haciendo bien Le damos a taquilla, tienda de objetos Y hasta que cargue, ¿vale? Chicos, como estoy viendo Está tardando bastante Pero acabará cargando Entonces, una vez hecho esto Lo que os estaba comentando Es que en cada temporada Sacan un código de creador, ¿vale? Sacan un código bugueado En el cual te da un montón de recompensas Ayer subí vídeo De cómo conseguir pavos gratis Lo tenéis por el canal Ir a echarle un vistazo Y si no, tenemos el de conseguir skins Que será este código Que os voy a enseñar a continuación Así que lo he dicho Le damos 10, 15 veces Y nos dirigimos rápidamente A la tienda de objetos Y aquí, en el código de creador Vamos a colocar el código premios Colocamos esto por aquí Lo he dicho Mayúscula, minúscula Me da igual cómo lo pongáis Pero mirad que esté bien escrito Tal cual lo estáis viendo En pantalla Entonces, código premios Le damos a aceptar Y si nos da este tick Es que este truco Ahora mismo está funcionando Si pon que este vídeo Lo está viendo dentro de un mes Le vas a la tienda Código premios Y no funciona Es que este truco Ha sido parcheado, ¿vale? Y ahora, estar muy atentos Porque es lo más complicado Y la clave para que nos funcione Este truco Una vez puesto El código de creador De premios Aquí en la tienda del Fortnite Iremos directamente, ¿vale? Comprobamos que abajo A la derecha está bien puesto Premios, mayúscula, minúscula Pero que esté bien puesto Y una vez comprobado esto Le daremos a las tres líneas Que sería el apartado del menú Bajaremos por aquí, ¿vale? Menú Y como veis tenemos Pues ajustes Control parental Informar Asistencia de evoluciones Y le daremos al apartado De informar Voy bastante rápido Si veis que os vais perdiendo Ponéis el vídeo más lento Y lo vais haciendo poco a poco, ¿vale? Le damos a informar Se nos abrirá un pequeño menú Informar de un error jugador o isla Y como veis por aquí pone Motivo por lo que has puesto en contacto Vamos a hacer Enviar un mensaje a Epic Games En el que estamos utilizando Este código premios Que ellos ya lo saben Que está bugueado Y nos van a dar esta recompensa De todas las skins de la tienda Y un montón de skins exclusivas, ¿vale? Entonces le daremos a Informar de un error Segunda opción Informar de un error Y bajaremos hasta abajo del todo Hasta que no nos deje ya bajar Y como veis tenemos la opción De tienda, taquilla y sala Ya que el bug que hemos hecho Es de la tienda y de la taquilla Le daremos aquí Se nos abrirán un montón de opciones Volvemos a bajar hasta abajo del todo Y le daremos a las recompensas Que he ganado no aparecen Y ahora muy atentos Porque una vez le demos clic Aquí se nos hace Una captura de pantalla automática En la cual abajo a la derecha Se ve el código premios En la tienda del Fortnite Es muy importante que lo pongáis Si estáis viendo este vídeo Queréis hacerlo y dices Hostia me voy a saltar este paso No os va a funcionar Así que colocarlo Todo el mundo Le damos a continuar Aceptar Va a tardar un poquito En enviar este pequeño error Y una vez hecho esto Ya vamos a tener las skins Al esperar entre 10 o 15 minutos En nuestra taquilla Saldrá una exclamación Y tendremos un montón De skins gratis Aún no chicos Pero entre 10 o 15 minutos Todo el mundo va a tener La recompensa Así que chicos Hacerlo antes de que se parche Recordar colocar el código premios Todo el mundo que esté viendo Este vídeo Y dicho esto Activar la campanita Y dejar un like Chao, chao